La marca Adidas presentó las peleas alternativas que las selecciones que viste lucirán en el próximo mundial de Rusia 2018. Entre esas está la selección mexicana, además de los peces de Argentina, Alemania, Colombia, Suecia, España y Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!